InnoTec Perú, Semana Nacional de la Innovación. La competitividad de una nación depende de la capacidad de innovación y mejoramiento de sus empresas. Actualmente en el Perú existe un gran espíritu innovador, reflejado en personas y organizaciones con gran capacidad de creatividad, que buscan día a día mejorar sus procesos, pero que se encuentran con barreras que no les permite extenderse en la sociedad. Por ello, el CONCITEC, en alianza con 19 organizaciones público-privadas, han creado una iniciativa orientada a fomentar la innovación como mecanismo para generar desarrollo en el Perú. InnoTec Perú, Semana Nacional de la Innovación, busca identificar y reconocer experiencias exitosas de innovación tecnológica que se desarrollan en el Perú. Por ello, año a año, se realizan las siguientes actividades. Concurso Nacional y Exhibición de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas. Congresos y Seminarios Avanzados con destacados representantes internacionales. Encuentros Nacionales con Jóvenes Innovadores Premio Nacional SINACIT a la Innovación, orientado a las organizaciones que aportan al desarrollo de la investigación, diseño e innovación en el país. Consideramos que esta iniciativa debe crecer aún más para generar mayores oportunidades a la creatividad, ingenio y emprendimiento del peruano. Participa con nosotros en la Semana Nacional de la Innovación. InnoTec Perú. Hola, esto es Ciencia Hoy. ¿Qué tal amigos? Como siempre, todas las semanas con ustedes, agradeciéndoles su preferencia. Hoy día vamos a hablar acerca de la Semana Tecnológica. Nuestro amigo Agustín Sugui, co-conductor del programa, se ha encontrado toda la semana en la Semana de Innovación Tecnológica InnoTec 2011, con quien hablaremos acerca del tema, sobre la importancia de esta semana que ha transcurrido, suponemos, muy fructífera y tendrá mucho que contarnos en el desarrollo de este programa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Hoy, el canal del ingeniero. Seguimos aquí en su programa Ciencia Hoy, de rtbsiplima.com, el canal del ingeniero y ya nos encontramos aquí con el doctor Agustín Zúñiga Gamarra. Agustín, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Garmesita? Coméntanos, ¿cómo te fue en la Semana InnoTec 2011? Excelente estuvo dicha semana, pues hubieron participantes de diversas partes de Latinoamérica y también de Europa y se tocaron temas de mucha trascendencia e importancia para el país. Debería comenzar, por ejemplo, contándote que durante la semana hubo talleres muy especializados, exposiciones de diversos proyectos tecnológicos que en el país se han realizado. Vinieron expertos de diversos lugares, como ya te decía, desde México, desde Brasil, Chile y España, quienes han tocado los temas relacionados con la innovación tecnológica. Y además tendría que decir que he vuelto a nuestro programa luego de algunas semanas que he estado ausente por razones de trabajo y entonces estoy a tu disposición para las preguntas que tú creas conveniente. Agustín, quisiéramos saber, que nos digas, ¿cuál es la relación entre investigación, desarrollo e innovación? Es un tema de mucha importancia actualmente, pues se sabe que los países de mayor desarrollo industrial actualmente son aquellos que han logrado dominar la investigación, el desarrollo y la innovación. En otras palabras, la ciencia con los productos al mercado. La relación es la siguiente. En la investigación generalmente se realiza, se construyen productos novísimos, conocimiento nuevo. En el desarrollo, lo que se toma es aquellos conocimientos, convertirlos en prototipos. Y la innovación viene a ser aquel prototipo cuando logra insertarse en el mercado, cuando tiene compradores. No se puede decir que hay innovación si es que no hay alguien que lo compre. Entonces, esa es nuestra dificultad, a veces hacemos investigación, llegamos al desarrollo, pero nos olvidamos de que alguien nos compre. Y por eso es que nuestro país no es reconocido como gran innovador, porque también las empresas no se aproximan a los centros de investigación para compartir el conocimiento de un lado y su necesidad del otro. No hay una efectiva relación entre sociedad y ciencia. Hay un divorcio total. ¿Tú crees eso, Agustín? Efectivamente. Lamentablemente nosotros, en nuestro país, hemos estado muy dedicados a producir conocimiento, pero distante del mercado. Esto que ha provocado una suerte de diálogos, de sordos entre los que crean conocimiento, universidad, institutos de investigación, y con los que usarían el conocimiento para generar mayor productividad y competitividad, que son las empresas. Al no haber ese diálogo, estamos separados. Ahora se está haciendo mucho esfuerzo para que ese diálogo exista realmente. Y para que eso ocurra, han venido diversos expertos a sugerirnos cómo se debe fortalecer esos puentes para que la ciencia no esté muy distante del mercado. Si me dejo entender, podría ser de esta manera. Imaginemos que tenemos un cañón por donde circula un río y en un cañón, en unos lados del cañón, está la ciencia y en el otro lado está el mercado. ¿Cómo vas a unir el lado del mercado con el lado de la ciencia? Hay una becha tecnológica muy enorme. Entonces eso hay que construirlo, esos puentes. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora acá. Bueno, ¿cómo estamos en investigación en el país e innovación? La investigación tiene algunos indicadores. Indicadores que pueden estar relacionados con el insumo que otorga un país. Hay indicadores de producto que entrega la investigación. Si hablamos de los insumos que entrega el país en investigación, se suele considerar cuánto del presupuesto, cuánto del PBI el país o un país entrega a lo que es investigación y desarrollo. Por supuesto, estamos muy bajísimos en ese tiempo. Efectivamente. Nosotros estamos ahora entre 0,11 a 0,15% del PBI dedicado a la investigación y el desarrollo. Y este es uno de los, digamos, cantidades muy bajas. El promedio en Sudamérica es del orden de 0,6% de su PBI. Chile está del orden de 0,7%. Y Brasil, que es el país que tiene mucho más aporte a la investigación y desarrollo, está por encima de 1. Entonces, eso nos dice que nosotros no estamos, digamos, dándole importancia vía al presupuesto a lo que es investigación y desarrollo. Y en lo que es productos, la investigación lo podemos relacionar con los artículos publicados. Ahí también estamos bajísimos. Y eso nos hace notar que no tenemos una cultura por la publicación. ¿Y por qué no tenemos una cultura por la publicación? Porque en los lugares donde se hace investigación, que vendría a ser la universidad y los institutos de investigación, no hay una evaluación adecuada por los artículos. Si no me evalúan por el número de artículos que yo publico, si no me evalúan por esa producción, ¿por qué voy a hacer artículos? Entonces, también se requiere que reorientemos nuestros criterios de evaluación en estas instituciones. Entonces, los niveles de investigación en el país están muy bajos, definitivamente. ¿Y qué se puede hacer para mejorar eso? ¿Por qué se ha creado esa brecha, esa distancia? ¿Por qué sucede eso? ¿O es que no promovemos desde pequeños a los niños para poderlos enamorar, para poderlos hacer comprender un poquito la ciencia? ¿Por qué se debe eso? En realidad, estamos tocando casi dos mundos, ¿no? El mundo de la niñez y la formación por la ciencia y también por lo que me preguntas, ¿qué hacer? Justamente en estas semanas se ha discutido mucho, sobre cómo fortalecer la capacidad de innovación de la sociedad nacional. Entiéndase como innovación, un indicador fundamental para generar en las empresas su capacidad de competitividad. El país es competitivo, entonces, tiene posibilidades de tener mayor productividad en sus empresas. Y si hay mayor productividad en las empresas, hay mayor riqueza en las empresas, por tanto, mayor empleo. En otras palabras, entonces, ¿queremos un país que sea competitivo? Sí, pero para que eso ocurra, el conocimiento debe insertarse a las empresas. Ahora, sabemos entonces que las empresas no contratan investigadores de nivel doctorado, por ejemplo, ni de magíster tampoco. Nos hacen notar con eso que las empresas en realidad no están requiriendo ese nivel. Por eso es que no tenemos productos nacionales en ninguno de los artefactos. Somos básicamente usuarios y compradores de tecnología. Así es. Y no puede ser. Y ahora, cuando me comentas de los niños, yo quisiera decir ahí, que no, para ser investigadores no se trata todavía de llegar a la universidad. Efectivamente, ahora se tiene esa sensación, ese tipo de comportamiento. Tienes razón, porque investigación solo se hace en la universidad, pero no se empieza desde la etapa primaria, de lo básico, de la educación. ¿Cómo hacer para que estos niños empiecen desde lo básico? Efectivamente, debemos fortalecer desde la niñez el espíritu hacia la investigación. Y yo he dicho en algunas entrevistas que el niño nace con la capacidad de un gran científico. ¿Por qué? Porque tiene inmerso en él, intrínseco con el ser humano, en el niño, su curiosidad. Entonces, él a todo lo que observa, siempre pregunta. Y pregunta el por qué. En otras palabras, pregunta las causas. Entonces, si nosotros no somos capaces de responderle, no somos capaces de fomentarle esa curiosidad, por el contrario, los grabamos y les decimos que no siga preguntando, le estamos opacando, obstruyendo esa naciente capacidad de curiosidad que ya es el nacimiento de un científico. Entonces, lo que hay que hacer es, más bien, canalizar esa curiosidad. ¿Cómo? De manera atractiva. Atractiva. No llevarlo a la memorización, sino de manera atractiva, darle oportunidades para que desarrolle esa capacidad creativa. ¿Y cómo entonces? Bueno, planteándoles algunos proyectos que podían ser tanto primaria cuanto secundaria, que los obligue a pensar en primaria jugando primero, pero luego allá en secundaria a resolver algunos problemitas de su propia localidad. Un ejemplo que yo daba era esto, por ejemplo, en un pueblo de la sierra, uno observa unos hermosos ponchos, color habano, habano oscuro, habano claro. ¿Color es tierra? Efectivamente, entonces, en ese lugar, el niño y el joven de la educación secundaria usa esos ponchos, sus padres lo usan. Entonces, si uno le dice, vamos a estudiar este grupo de jóvenes, digamos, en tercer año de secundaria, puede ser o cuarto, estudiemos cómo logran los artesanos, por ejemplo, adquirir la pintura y tonalidad de un habano claro o un habano oscuro. Entonces, el joven tendría que buscar qué plantas usan y si esas plantas a qué altura crecen, luego decir a qué temperatura está sometida a las hojas, qué tiempo está, entonces al final sistematiza y identifica que esa coloración viene a aportar la característica. Entonces, el proyecto podría ser, en este caso, los ponchos sabanos y su soporte tecnológico. Él está preocupado por investigar su localidad, un producto de su localidad, lo va a hacer más atractivo, entretenido, no encuentra las soluciones en los libros, entonces crea. Y luego hacer competencias. Siempre uno debe hacer competencias, pero en el sentido sano de la palabra, que es hacer una feria y mostrar todo lo saben y qué han hecho. Por eso es que los esfuerzos que hace con el sistema me parece muy útil hacer eventos de ferias, pero no hacerlos también a veces muy estrechos solo en un mes. Debería convertirse en una cultura, digamos, por la industria. Todo el año. Y en los niños hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que con eso quería decirte es que no deberíamos romper la curiosidad que tiene el niño, sino fomentarlo. Mediante juegos, mediante proyectos. Por ejemplo, ya usemos la robótica, entonces es que es muy entretenido, pero siempre tratando de obligarlos a pensar mediante un proyecto. Entonces, de esa manera no habría una separación grande entre la primaria y la universidad. Todos podríamos ser buscadores de resolver problemas, y por tanto, curiosos y por tanto, científicos. Porque Einstein decía una cosa interesante. La ciencia no es sino el actuar cotidianamente de manera sistemática. Es decir, tú cuando descubres algo, ¿qué haces? Primero observas. Así es. La curiosidad te trae. ¿Qué es eso? Quiero interpretarlo, quiero comprenderlo. Al observarlo, intentas comprenderlo. Haces algunos experimentos. Luego que crees que haberlo comprendido, ahora dices, voy a explicarlo. ¿Pero cómo lo explico? Tienes que usar ahora modelos. Y los modelos, como decía Galileo, el lenguaje de la naturaleza es la matemática. Entonces, esa investigación, cuando llegas a las ecuaciones, son lo que se hacen generalmente a nivel muy avanzado. Pero no necesitamos todavía llegar a las ecuaciones para fortalecer el espíritu por la investigación. Entonces, yo diría que debemos comenzar desde la educación básica. Hablando de educación básica, muchos colegios están fomentando, no todos, lamentablemente me encantaría que sean en todos, pero hay muchos colegios particulares que están estimulando a los niños en lo que es talleres, enseñanza de robótica, un poco de ciencia y tecnología. ¿Por qué no se copia o se replica esa experiencia en los colegios del Estado? ¿Qué falta? ¿Qué motivación? ¿Cómo se puede impulsar a que estos colegios también repliquen esas experiencias? Efectivamente, tú has comparado una realidad privada con lo público y eso casi te da la respuesta. En lo público se suele disponer de muy poco presupuesto y además la carga de los profesores a veces es tan grande que no les da tiempo para que puedan hacer la práctica. En cambio, los privados tienen mucho más libertad probablemente para ejercerla y disponibilidad económica. Pero también habría que pensar lo siguiente, que para hacer investigación no se necesita disponer de instrumentos muy sofisticados, es más creatividad del profesor por incorporar los utensilios que hay a su alrededor, los palitos, los cuerpos de desecho casi que tienen, las plantas, con todo eso uno es capaz de construir experimentos, retos que al niño le puede dar. Entonces diríamos que en lo que concierne a lo público se requiere dar mayor presupuesto efectivamente, fortalecer al profesor para que él tenga mucho más creatividad en lo que concierne a hacer experimentos. Y por supuesto tenemos que también decir que en lo que se refiere a la formación actual, oigan, nos dicen por ejemplo los docentes de secundaria que tienen menos horas ahora en ciencias naturales que lo que tenían antes. Y hoy en día se tienen más horas en ciencias sociales que ciencias naturales. Entonces esa es una contradicción. Cuando se requiere tener mucho más capacidad de transformación tecnológica, se disminuyen las horas en ciencias naturales. Entonces limitan la creatividad del estudiante. Limitas la formación del estudiante y los docentes desean tener más horas en ciencias de tecnología y ambiente. Los docentes también nos dicen, con esa disminución de horas, ahora se tienen exceso ya de docentes en ciencias naturales. Entonces esa contradicción, por lo tanto habría que corregir tanto desde el lado de las horas dedicadas a ciencias naturales, cuanto de la formación al profesor para estimularle su capacidad de enseñar más de manera práctica, más que de manera, digamos, teórica o memorística. ¿Cuál sería una adecuada forma de estimular a los jóvenes que ya están formados prácticamente y que nunca han visto el tema de investigación en el colegio, o cómo canalizarían, o cómo podríamos rescatar esa juventud que no tiene eso formado, que lo tiene que descubrir recién en la universidad? Claro, siempre ya se ha comentado mucho que hay una brecha entre secundaria y universidad. Por ejemplo, solemos enviar a nuestros hijos de secundaria a estudiar en colegios que tienen una formación más dada a los números. La gente quiere enviar a sus hijos a colegios que tengan más práctica de hacer ejercicios numéricos, no más horas en los colegios determinados, se hace mucho más práctica para ingresar a la universidad resolviendo problemas. Pero nunca en esas escuelas seguramente hay práctica de laboratorio. O sea, más das hacia el esfuerzo de relacionar soluciones de problemas teóricos que a soluciones de problemas prácticos. Entonces, ahí se está ya... Hay un mal camino. Claro, un mal camino, porque debería también a su vez manejar las cosas. Entonces, eso me parece que no es lo adecuado. Bueno, Agustín, es muy interesante la conversación que estamos teniendo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí en su programa Ciencia Hoy, el canal del ingeniero. ¡Suscríbete al canal! 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 Mismo Rodrigo de Triana con las naves que venían de España, cuando con Colón. Entonces igual hay gente que mira más lejos que el conjunto. Entonces cuando ya están mirando cosas, dice por ejemplo, en el caso actual, el futuro va a ser construido por unas cuatro olas. La ola de la biotecnología, la ola de la miniaturización, la ola de los nuevos materiales y la ola de las tecnologías de la información. Estas van a juntarse y van a dar modos diferentes para comer, para vestir, para vivir. Entonces estos son las señales. Entonces tú tienes que reconocer que son esas señales. Entonces la empresa dice, si esto es lo que va a venir a futuro, entonces yo tengo que anticiparme para construir productos y lanzar productos al mercado que yo gane. Entonces las empresas están en un constante mirar futuro, generar ideas y hacer realidad esas ideas. ¿Con qué herramientas? Unas pueden ser por el lado de la prospectiva, para que el futuro se convierta en una configuración cuantitativa, no una configuración de mirar un oráculo. ¿No es cierto? O la bola de mágica. Entonces cuando ya el futuro lo vas contorneando, entonces puedes ahora construir cosas para ese futuro. Y entonces, pero vigilantemente. Eso consiste en la vigilancia tecnológica. Efectivamente, la vigilancia tecnológica se ha convertido en una herramienta de gestión de estas grandes instituciones que compiten. Se dice vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. La vigilancia tecnológica es indagar, buscar y luego que tienes la información, jadas la información, las clasificas, las organizas y luego piensas qué hacer con ella. El pensar qué hacer con ella es el que hace la inteligencia competitiva. Mire, hemos usado varios términos, ¿eh? Vigilancia, tecnología y competitividad. Porque ese compite por tener mayor mercado, por tener mayor capacidad de convencimiento. En otras organizaciones que se llama la reputación de la organización. Entonces, cuando hablamos de los productos que se van lanzando permanentemente, estas empresas ya tienen una cartera que lanzar. Ellos no sueltan las cosas así como decías de casualidad. Es todo un estudio completo y todo un grupo de profesionales que trabajan en este tema. En nuestro país, como usted sabe, no hay masa crítica en el campo de la ciencia y la tecnología. Hay mucha fuga de talento. ¿Cómo cree usted que debe encarar el próximo gobierno este tema? Porque no se ha hablado mucho de la ciencia y la tecnología, lo han tocado muy, muy someramente. Entonces, nos preocupa a todos los que estamos en el campo de la ciencia y la tecnología. No nos han ofrecido algo claro con relación a este tema. ¿Qué dice usted? Efectivamente. Lo que habría que decir es, primero, que creo que ha sido un consenso a nivel nacional de la comunidad científica que no hay posibilidad de desarrollo sostenible bajo el esquema de una matriz económica estrictamente basado en la venta de recursos naturales de manera extractiva, primaria. ¿No? Debemos dar un paso hacia el uso de nuestros recursos, pero incorporando conocimiento. Conocimiento que es capaz de darle valor a nuestros productos. Y eso, ¿cómo se va a hacer? Mediante la ciencia y la tecnología. Entonces, si no tenemos capacidad de poder entregar ese conocimiento a nuestros recursos naturales, seguiremos siendo un país eminentemente vendedor de materias primas. Entonces, eso ya la comunidad se ha dado cuenta de eso. Y por eso es que hay mucha gente que pide que se constituya de manera fuerte la decisión del Estado por fortalecer la ciencia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta mediante una decisión política. Es decir, darle condiciones a que la ciencia exista siempre en las decisiones de alto nivel. Es decir, a nivel de ministerio existe la decisión de fortalecer la ciencia. Es en lo político. En lo práctico es dar mayor presupuesto. Hemos estado diciendo del orden del 0,15% del PBI. Deberíamos pasar hasta aproximarnos al 1%. Porque los países que tienen gran avance tecnológico están por encima del 1%. Se suele decir que cuando el PBI supere el 1%, entonces la economía nacional siente el aporte de la ciencia. Cuando es por debajo, se está en un camino de tenerla. Entonces, el partido que triunfe debería fortalecer la ciencia para asegurar ese futuro con crecimiento económico permanente. Y para eso se requiere la ciencia. Dijimos entonces el presupuesto, pero también hay un tercero, que es el que iba a responderte. Que es que otros mecanismos hacemos para tener el factor humano, que tú dices la masa crítica. ¿Cómo hacemos? De un lado, tendríamos que generar oportunidades para que los que han salido del país... Sean repatriados. Sean vueltos al país o, en su defecto, tenerlos un tiempo acá para que compartan con nosotros su conocimiento y se abran canales permanentes. Pero ahorita ellos no pueden retornar por una razón presupuestal, porque en la ley de presupuesto las instituciones de ciencia y tecnología no pueden captar a ese valor porque están prohibidos incorporar gente. Los presupuestos impiden que se incorpore gente. Entonces, es modificar una ley. En algunos países se crean unas leyes particulares para el investigador. Es decir, de motivar, de incentivar a que quien quiera venir al país siendo investigador, lo pueda hacer. Porque acá ya existirían fondos que permitan que ese investigador, al tornar aquí, tenga un salario competitivo con la comunidad internacional. Luego aquí se formarían esos equipos que tú dices que generarían esas capacidades de masa crítica en las diversas áreas. Pero no solo en Lima, sino también de manera descentralizada. Entonces, tendrían laboratorios nacionales desperdigados en todo el Perú. Unos 6, 7 laboratorios nacionales. Donde en cada uno de ellos se fortalezca un conocimiento con todos sus laboratorios que estén relacionados con la capacidad y ventaja comparativa de esa región. Esa región es buena en minería, pues ahí estaría el laboratorio nacional mejor dotado en minería, etc. En un lugar donde hay mucha biodiversidad, digamos la selva, el mejor laboratorio al respecto. Entonces, habría eso. Entonces, los países que tienen gran desarrollo lo hacen eso. Por ejemplo, te comento, el neurólogo prestigioso de Brasil, que trabaja en Estados Unidos, ha vuelto a Brasil, en el nordeste, que es la zona más pobre de Brasil, y ha decidido ahí hacer una réplica de su laboratorio de Estados Unidos, y a su vez instruir a unos 500 niños para forjar en los 500 niños los 500 niños científicos. Lo ha hecho en la zona más pobre de Brasil. Eso mismo, con eso te quiere demostrar que nadie tiene una inteligencia mayor que otra. Todos los seres humanos casi nacemos con, en promedio, la misma inteligencia. Lo que nos falta, ¿qué es? Oportunidades. Entonces, en ese gobierno que se avecina, nos gustaría que asuma las ideas que ya tiene la comunidad científica nacional. No es necesario todavía, digamos, descubrir nuevas cosas. Ya las reglas están claras. Entonces, y la comunidad científica estaría muy dado para compartir con el que suba el gobierno todo su conocimiento para fin del desarrollo nacional. ¿Qué hace falta para que tomen esa decisión? ¿Por qué no voltean y miran que esto es importante? ¿Usted cree que es por los grupos técnicos que tienen los partidos políticos? ¿No hay gente que tenga ese conocimiento para que pueda asesorar a estas personas que van a liderar el país? Efectivamente, de un lado está que los partidos políticos tienen mucha preferencia para los profesionales de ciencias sociales. Y ahí la mayoría son de ese corte, ¿no? Símenes, por cierto, ellos son importantes. Sin embargo, en la actual etapa, digamos, de la sociedad del conocimiento, hoy día se requieren mucho más técnicos que, digamos, letrados. Entonces, en todos los partidos hay esa falencia de técnicos. Y de nuestro lado, nosotros también, los técnicos, no sabemos vender nuestros productos, no sabemos aproximarnos a los partidos políticos porque tenemos un prejuicio de repente que los partidos políticos no nos saben captar. Entonces hay un divorcio. Entonces yo diría, de un lado, que los partidos políticos deberían aceptar que los técnicos incorporen a ellos. Yo creo que eso es lo que faltaría, ¿no? Que los políticos abran sus puertas y igual también nosotros. Yo quisiera que le des un mensaje a la comunidad científica. Y el mensaje que nosotros haríamos primero a nuestra comunidad de ciencia es que, digamos, debemos tratar de demostrar nuestras capacidades tratando de resolver problemas concretos del país. Si bien es cierto que el que más investiga a veces su conocimiento no está muy ligado a la solución de problemas, sin embargo, deberíamos reorientar nuestras actividades y esfuerzos a impactar en las necesidades del país. Y por el lado del gobierno que gane, nosotros los científicos somos gente muy dado a la racionalidad. Posponemos mucho nuestras emociones. Por lo tanto, a nosotros nos gusta hablar más de la objetividad que de la subjetividad. Entonces, si miramos el país con necesidad de futuro, mirando a largo plazo, creemos que la ciencia, la tecnología, son pilares para dar sostenibilidad, para visorar a ese país con necesidades de mayor, digamos, oportunidad para los niños, de mayor oportunidad para todos nosotros, disminuyendo, por tanto, la pobreza, mejorando la salud y dando también mucho trabajo, porque con la ciencia se puede incrementar la competitividad de las empresas y con esa mayor propiedad. Bueno, amigos, nosotros agradecemos al doctor Agustín Zúñiga Gamarra por este panorama que nos ha mostrado acerca de la investigación, innovación y desarrollo. Bueno, nosotros les deseamos un bonito fin de semana y sigan escribiendo esos importantes e interesantes comentarios. Yo le doy un espacio para que el doctor se despida. Conmigo será hasta la próxima semana aquí en el canal del ingeniero. Gracias, Carmecita, y a ustedes, estimados amigos de este subespacio Ciencia Hoy, que sigan comunicándose con nosotros, que nosotros vamos a tratar de corresponderle cada vez con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, porque nuestro compromiso es que mayor cultura por la ciencia, mayor desarrollo para el país. Muchas gracias. Chau. Chau.